Tony Costa continúa en la cresta de la ola en lo personal y lo profesional tras su separación de Tamari López. Además de haber rehecho su vida junto a la joven mexicana Evelyn Beltrán, continúa imparable en sus clases de Zumba por todo el país, además de promocionar marcas y eventos durante los fines de semana, pero ayer Tony recordó a otra mujer a la que afirmó de verle todo en la vida, su mamá, ya que en España se celebró ayer el Día de la Madre. Felicitó también por su día a Tamari o a Evelyn, también mamás, mujeres muy importantes en la vida de Costa. El papá de Alaya le dedicó estas bellas palabras a la mujer que le dio la vida desde sus historias de Instagram. Feliz Día de la Madre en España. Felicidades, mamá. Sin ti no sería nada. Gracias por tanto. Te amo. Tampoco olvido felicitar a todas las mamás del mundo. Felicidades a todas las madres donde hoy se celebra su día.